De un corte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brillo en Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rugen los motores Y el respaldo que cargas es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay a Nele y los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles greencom Y así como llegan se van los azulitos Su compa Oscar Maydon Companata Y poros corridos tumbados viejones Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Dijilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego y con un da despego Soy muy distrito en el jale que me navego Firmes con los que ando, en el aire paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rojen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a las misiones Les metemos golesitos Gracias a Dios y andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, drinko Y así como llegan se van los azulitos Y así como llegan lo con las misiones